Yo haría el martínez, yo lo pide 19 años, yo metí sin cobrir. Por la mañana cuando se levanta, desayunas, arreglas, subimos al coche y vamos dirección al trabajo. Dos horas diarias porque se está empezando y nada, es súper bien, la verdad es que lo lleva genial, se encuentra muy arropado, gracias al Valencia. Un día el entrenador, Osvaldo, nos llamó y nos dijo que Pepe Navarro se había enamorado de Adrián, que quería que trabajara en su tienda y claro, nos llevamos tal sorpresa que dijimos que sí, que por supuesto que sí, que era una oportunidad que iba a tener Adrián que nunca hubiéramos pensado. Yo he conocido que estoy aquí, yo he sufrido, mi pañera le preguntó y yo aquí, a trabajar a tope, yo preferir el contento, bien, yo he trabajado llenuro, yo caso a tope a mi jefa. Estamos aprendiendo a reponer productos en las estanterías, cada una de las secciones de la tienda, colocar el producto nuevo detrás del que ya está, entrar al almacén, revisar cosas que faltan por reponer en la tienda y ya sabe los días que viene el pedido, los días que hay que sacar del almacén. Me decían de recursos humanos y su madre que no podía ni dormir, que está súper emocionado antes de venir y se nota pues tiene mucho mucho entusiasmo y muchas ganas. En Herbolario Navarro contamos con lo que es un plan de igualdad, una empresa con una cultura corporativa abierta y desde hace muy poquito pues estamos contando con la inclusión de personas con discapacidad en la empresa. Estamos súper contentos y súper felices, sobre todo por él, porque para él era súper importante trabajar, es que se siente súper realizado. Es un plan de guardar lo que másиф o decir eso es dinaminoண besar y красивo. A mi casa fue al día de esta semana. Pero, Efraz, coja la información. A mí. En el campo aquí, rusha, rusha, rusha. Yo aquí acá al campo, todos mis pañeros. Bien un padre, pase, cojo, así que es un capitán. Yo fui feliz, contento, así, con cosas, melusas, yo estoy llenando, mejor todo el mundo, es el parejo. En Valencia, inclusivo en general, lo que queremos es que el deporte, y en este caso el fútbol, sea una herramienta para llegar a otros aspectos de su vida. Por una parte tenemos una parte más lúdica, porque también venimos aquí a disfrutar, a pasárnoslo bien y a reírnos entre amigos, que creemos que esa parte es muy importante. Y, por otro lado, no hay que olvidar que venimos aquí también a jugar al fútbol. Ellos, con menos cosas o con más limitaciones en algunos aspectos, llegan a todo y todo lo que se proponen muchas veces lo consiguen. Y en este caso Adrián es un claro ejemplo, es un grupo súper bonito, el que tenemos son amigos, que eso es lo más bonito de todo, que es conseguir un buen grupo humano. Y Adrián forma parte de ese grupo y la verdad es que es un chaval magnífico, vamos. Adrián ha decidido tomar este camino, en este caso trabajar, se lo ha puesto como beta y al final lo ha logrado. Y creo que eso es muy importante, ser conscientes que ellos tienen el mismo derecho que todos a compartir, jugar al fútbol y, en este caso, el mismo derecho a trabajar. Estoy muy orgullosa del trabajo que está haciendo el Valencia Inclusivo y la Fundación, de crear estos convenios y realmente el fútbol, al final, haya conseguido que él estará trabajando en el Barrio Navarro y que se desarrolle como persona. Es muy favorable para todos y, en este caso en particular, para Adri. Yo creo que si me toca la lotería no soy tan feliz, la verdad, y mi marido igual. Cumplir un sueño, que era un sueño, y todo gracias al Valencia, claro. ¡Gracias!